Buenos días, estamos a 12 de noviembre de 2021 en Cádiz. Soy Begoña Odondo, residente cuarto año del Hospital Universitario de Cruces y estoy aquí de rotación externa. Hace hoy en Cádiz 12 grados y el cielo está despejado. Y empezamos el día hablando de terapias de presión negativa de las heridas cutáneas. Ayer mi compañera Luisa Martos habló un poco de las úlceras y hoy vamos con uno de los tratamientos. Como todos sabéis, el manejo de las heridas crónicas es un verdadero reto. Por una parte tenemos opciones como la cirugía, los desbridamientos, tenemos miles y miles de apósitos que cada vez salen más al mercado, agentes antisépticos y luego estaría la terapia de presión negativa a la que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la presión negativa? Pues es aquí la presión que está por debajo de la presión atmosférica que son los 760 milímetros de mercurio. A una temperatura ambiente y a nivel del mar, el aire contiene moléculas que se mueven de forma aleatoria y éstas ejercen una fuerza igual a la presión atmosférica normal. Entonces, ¿cómo podemos conseguir una presión negativa? Pues lo que haremos será alejar esas moléculas de gas de la zona de interés, en nuestro caso la herida, obteniendo una presión subatmosférica y esto lo podemos hacer con una bomba de succión. La primera vez que utilizaron este tipo de terapias y dispositivos fue en 1993, en el que Fleischmann, un cirujano alemán, utilizó para tratar fracturas abiertas de 15 pacientes la terapia asistida por vacío y vio que no ocurrió infección del hueso en ninguno de los pacientes. Posteriormente, poco más tarde, en el 97, es cuando empezó a utilizarse el dispositivo más utilizado que hoy conocemos en día, que es el BAC, que es cierre asistido por vacío. Este contiene una espuma de poliuretano o alcohol polivinílico unido a una bomba de succión. En definitiva, lo que por lo cual está compuesto este dispositivo es la esponja de poliuretano o alcohol polivinílico con unos poros abiertos, que lo que haremos será adaptarlos a la cavidad de la herida, lo introduciremos ahí, lo recortaremos. Posteriormente, lo que hacemos es poner una película adhesiva semipermeable para evitar que haya espacios muertos. Conectamos esto a través de un tubo a la bomba de vacío. Serían como cuatro partes tiene este dispositivo. Y el kit de la cuestión está en los mecanismos de acción. La verdad que es bastante complejo y es difícil separar unos de otros ya que están todos relacionados entre sí. Pero voy a intentar desglosarlos un poco. Por una parte, estaría la macro deformación. Es decir, el efecto de succión hace que haya una contracción de todos los bordes de la herida y esto hace que se aproximen los bordes de la misma. En segundo lugar, estaría la micro deformación. Esta esponja, al unirse con el lecho de la herida quirúrgica o de cualquier tipo de herida y hacer ese efecto de succión, genera una fuerza mecánica produciendo un estrés en las células, una deformación celular, lo cual estimula la proliferación, la migración y diferenciación celular y la formación de tejido de granulación. En tercer lugar, podríamos nombrar el drenaje del exceso de líquido, del exudado. Esto va a permitir que eliminemos exudado, pero también mediadores inflamatorios que están ahí acumulados y que retrasan la cicatrización. Así como disminuir la carga bacteriana. Al disminuir el líquido, el exudado, estamos quitando líquido del tercer espacio. Lo que permitimos es que se distiendan los capilares y así aumentamos el flujo sanguíneo, aumentamos el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes y aumentamos la eliminación de productos de desecho y metaloproteinasas que lo que están impidiendo es la proliferación de queratinecitos y de nuevos vasos. Entonces, al bajar el edema, aumenta todo esto y favorece angiogénesis, tejido de formación, tejido de desinforme, tejido de granulación y disminuimos carga bacteriana. Y en cuarto lugar, esto permite mantener un ambiente óptimo para la curación de las heridas, ya que lo que impedimos es al disminuir carga bacteriana y mantener esa humedad ahí, pero sin exceso de líquido. Aquí vemos de manera un poco más compleja un diagrama en el que vemos que es muy difícil separar unos de otros, porque tenemos cambios de perfusión, tanto de aumento de vascularización a la zona como de disminución de la misma. ¿Por qué es esto? Si nosotros lo que hacemos es una presión sobre una área, una herida en este caso, lo que hacemos es que aumente la velocidad del flujo sanguíneo, por lo que haríamos que haya hiperperfusión. Sin embargo, también con la presión inicialmente lo que ocurre es que se comprimen los pequeños capilares induciendo una hipoxia local y esa hipoxia estimularía la liberación de factores de crecimiento del endotelio vascular y que se movilicen células precursoras del endotelio, promoviendo así la angiogénesis. Pero hemos dicho que ocurría también una dilatación de los capilares. Entonces vemos que al remover el exceso de líquido se distiende el capilar y aumentaría también el flujo. Es muy difícil separar los cambios de perfusión con la microdeformación, el control del exudado y eliminación y esa presión que ejerce y nos permite aproximar los bordes de la herida. En cuanto a modos de uso de esta terapia, habría dos fundamentalmente. Uno, la presión negativa continua, que es que de manera mantenida tenemos esa succión y es el método mejor tolerado. Y la otra sería la presión negativa intermitente, que consiste en aplicar cinco minutos de succión y dos minutos de descanso. Esta es más eficaz pero peor tolerada, debido a que inactiva la autorregulación capilar y aumenta el flujo sanguíneo vascular, estimulando la proliferación, al favorecer fases de reposo entre ciclos de microtosis de las células. Y luego hay unas variantes que cada vez están más de moda en el mercado, que son las terapias asistidas por vacío con instalación, en el que nos permite introducir soluciones que nos limpien el lecho de la herida y esto es para heridas que tienen gran cantidad de exudado o biofilm o empiezan con signos de infección. Y estaría el TICO, que es una terapia de presión negativa de uso único. Es un dispositivo portátil en el que lo que tenemos es el apósito superabsorbente, el tubo conector y la unidad de terapia. Y esto sería para heridas de pequeño tamaño con poca exudación. Lo que buscamos fundamentalmente con las terapias asistidas por vacío no es tanto tratar una herida, sino preparar el lecho de la herida para que ésta pueda cicatrizar bien. Manejar la isquemia, ya que esto produce un retraso en la cicatrización. Controlar la inflamación, eliminando el exudado y disminuyendo carga bacteriana. Manteniendo la humedad de la zona, que también esto de manera controlada hace que disminuya carga bacteriana. Y aproximando los bordes epiteliales. Que esto, aparte de ayudar a cicatrizar la herida, hace que también disminuya el dolor que tiene el paciente. Y tenemos que tener claro cuáles son los objetivos, porque no siempre es epitelizar por completo, sino que a veces es un único punto de estos. Pues bien, si el problema de nuestra herida es que le falta riego, pues manejar esa isquemia. Si el problema es que tenemos mucha exudación, pues eliminar esa exudación. Entonces, centrarnos en qué punto, qué objetivo queremos conseguir. En el cuidado de las heridas, antes de llegar a decir adelante con una terapia asistida por vacío, tenemos que tener en cuenta que lo fundamental, más allá de estos dispositivos, es el manejo de la causa subyacente de la misma. Y terapias dirigidas como la compresión, el soporte nutricional, o sea, infección, en los antibióticos, son los pilares fundamentales. Así como en pacientes que tienen heridas tónicas, pues es muy importante el abordaje psicosocial. ¿En qué nos puede servir de utilidad la terapia asistida por vacío? Es importante, antes de que la utilicemos, que hayamos desbridado bien el hecho de la herida. Si queda un poquitín de esfacelo, eso no importa, pero si hay una escala necrótica establecida, en principio estaría contraindicado o no va a hacer mucho esta terapia, nos ayudaría en manejar la inflamación y el índice bacteriano, y por tanto evitar la infección, en manejar el exudado, la hidratación de la herida, pero manteniendo un balance de humedad, y como he dicho antes, la aproximación de los bordes. Y de manera secundaria, pues ayuda a manejar el control del dolor, la protección de la barrera cutánea, y la fijación, por ejemplo, si utilizamos un injerto y después colocamos este dispositivo, en que el injerto se nos quede inmóvil en esa localización. Las indicaciones son muy, muy extensas, cada vez se va utilizando en más tipos de heridas, y fundamentalmente las heridas abiertas, agudas, pues se lo utiliza mucho en cirugía general, en abdómenes abiertos, en heridas traumáticas, fracturas abiertas, quemaduras de segundo grado, en las que fundamentalmente, al ser una herida aguda, lo que buscamos es aumentar el flujo sanguíneo y estimular la formación de tejido de granulación. También se ha utilizado en heridas posquirúrgicas que están cerradas. Esto, lo que buscamos aquí, es comprimir la herida, eliminar espacio muerto, y evitar que se formen hematomas o seromas. En heridas crónicas, como es el caso de las úlceras crónicas en piernas, pero también úlceras por presión, úlceras de pie diabético, buscamos eliminar sobre todo esas sustancias dañinas que están retrasando la cicatrización. Antes de un injerto, podríamos favorecer tejido de granulación y posteriormente injertar, y después de un injerto o sustituto dérmico, puedes eliminar el exudado, así como impedir que se movilice el injerto y que éste prenda correctamente. Como contraindicaciones de la misma, de este tratamiento, estarían cístulas no entéricas, no tratadas, es decir, un abdomen abierto, si podríamos utilizarlo, una osteomelitis no tratado, en una úlcera tumoral, debido a que podemos estimular la proliferación de la neoplasia, un pío dermagangrenoso, en el que podemos generar el fenómeno de patergia y tenemos que tener cuidado cuando estamos cerca de estructuras vasculares, como grandes vasos, el corazón o próximo a vísperas, ya que el contacto con estas estructuras puede causar una erosión de los grandes vasos con un sangrado masivo que nos lleve a la muerte del paciente o el contacto con las vísperas a pístulas en los órganos. ¿Cómo evitaremos esto? Pues utilizando un apósito no adherente justo debajo de la espuma, entre lo que es el vaso y la víscera o la víscera y la espuma. Bueno, pero si vale, está muy bien este tratamiento, lo queremos poner a toda úlcera que no cura, ¿lo podemos poner? Pues no, la gerencia de nuestro hospital probablemente nos diga vaya, vaya, para, esto es demasiado caro. Pero tenemos que demostrar que en determinadas situaciones pues puede estar indicado debido a que hay estudios en los que se han hecho evaluaciones económicas que demuestran cómo disminuye las semanas para que cure una úlcera crónica y también cómo disminuye las hospitalizaciones de las mismas. Aquí os muestro cómo con la terapia de presión negativa con 3-4 semanas en un gran porcentaje de los casos pues casi el 70% de las heridas se han curado sin embargo con curas más del día a día que utilizábamos hasta ahora más clásicas necesitamos hasta 10 semanas para obtener estos porcentajes. Además, tenemos que tener en cuenta que el dispositivo es caro pero también es caro en las curas clásicas la enfermería, las hospitalizaciones que generan, las complicaciones de las mismas con infecciones, con dolor y todo el gasto sanitario que eso supone. Y aquí vemos cómo las hospitalizaciones por terapia de presión negativa pues son mucho menores que los controles que son con cuidados clásicos de las heridas. Y bueno, esto es todo, muchas gracias y me gusta esta frase de repetir varias veces gracias al día incluso cuando a veces no hay razones para decirlo porque el día se hace más ameno. Un saludo a todos y buen fin de semana. gracias.